Hola a todos y hola a todas, bienvenidos y bienvenidas hasta un nuevo vídeo aquí en Habitantes TV Hoy os vengo a hablar del LG G6, sin duda será el nuevo book insignia de la marca LG que año tras año se convierte en una de las más prestigiosas y en una de las marcas que más dispositivos vende Concretamente es el nuevo terminal que saldrá, atención, a finales del mes de febrero con lo cual saldrá en teoría antes que el Samsung Galaxy S8 o esa por lo menos es la intención de LG es decir, que el LG G6 vea la luz antes que el Samsung Galaxy S8 para que el próximo S8 no le coma terreno al LG G6 Entonces, por lo tanto, todos los rumores indican que saldrá a la venta, que saldrá a la luz a finales de febrero Y así que hoy aquí en este vídeo, amigos y amigas, os vengo a comentar las posibles novedades y los últimos rumores sobre el próximo book insignia de LG Comenzamos Anteriormente, todos los rumores indicaban que el LG G6 sería muy parecido a su antecesor, al LG G5 Pero sin embargo, los rumores que han salido esta misma semana indican todo lo contrario Indican que el LG G6 traerá un auténtico lavado de cara Traerá novedades en cuanto a su diseño, novedades en cuanto a su hardware y también novedades en cuanto a su software Así que, amigos y amigas, hoy aquí en este vídeo os vamos a comentar esos rumores Esos últimos rumores que han aparecido esta misma semana en relación al LG G6 Concretamente, como estamos viendo ahora mismo en pantalla, el LG G6, como estamos viendo, sería bastante diferente al LG G5 En cuanto a su tamaño Esto, como estamos viendo, pues es un render No es una imagen real Pero sin embargo, sí que es una imagen que nos permite hacernos un poco la idea de cómo será el próximo book insignia de LG Como podemos comprobar, se puede distinguir en su parte trasera una cámara dual Lo que vendrá a renovar a la cámara del anterior G5 Que será un poquito mejor, un poquito mejorada, con mayores megapíxeles Y lo que nos permitirá, pues, es sacar vídeos e imágenes con una mejor calidad Seguidamente, también podemos comprobar cómo en esa parte trasera se distingue un lector de huellas dactilares Ese circulito pequeño que tenemos en la parte trasera, pues, se corresponde a un sensor de huellas dactilares Para poder desbloquear nuestro LG G6 con nuestra huella dactilar Para tener la máxima seguridad Los controles de volumen, como podemos comprobar, también están presentes en el lado derecho Y se pueden apreciar unos bordes ligeramente redondeados Con lo cual, el diseño, pues, cambia ligeramente a su antecesor, como estamos comprobando Después, también se espera que el terminal sea un poquito más delgado Concretamente, se espera que pase de los 74 milímetros a unos 72,5 milímetros de grosor Como podéis comprobar, pues, un diseño un poquito más ligero Que también hará reducir el peso del terminal Y ya por otra parte, aunque no hay ninguna confirmación oficial sobre la lista completa de características Es decir, lo que estamos viendo ahora mismo son rumores, no hay nada confirmado Pero, sin embargo, se espera que la pantalla sea de unos 5,2 pulgadas a 5,5 pulgadas Es decir, estará entre ese baremo, entre 5,2 y 5,5 pulgadas de pantalla Probablemente, esa pantalla tenga una resolución QHD Lo cual, pues, será un poquito mejor que la anterior resolución del anterior LG G5 Y ya después, en cuanto a su hardware más interno, el LG G6, pues, podría tener un procesador de última generación El Snapdragon 821 O, incluso, atención, podría traer consigo el Snapdragon 830 Que salió hace nada, hace un par de semanas Pero, bueno, aún no se sabe al 100% qué procesador traerá Pero, sin embargo, se espera que sea un Snapdragon de última generación Aún no se sabe si es el 821 o el 830 Y ya después, en cuanto a su memoria RAM, traerá de entre 4 a 6 GB de memoria RAM Que, junto a ese procesador de última generación, es una Dragon Pues, le aportará al LG G6 una gran versatilidad y una gran potencia Al igual que una gran velocidad para poder llegar a realizar diferentes funciones a la máxima velocidad Como puedes comprobar, sin duda, el próximo LG G6 será un auténtico smartphone de gama alta Con unas características con un hardware espectacular, como estamos comprobando Y ya después, como os comentaba al principio Pues, traerá en su parte trasera una cámara dual al más puro estilo LG V20 Y ya después, como os comentaba en la introducción de ese vídeo Seguramente que el próximo LG G6 será lanzado a finales del mes de febrero Justamente antes del lanzamiento del posible Samsung Galaxy S8 Que será, en teoría, durante la Mobile World Congress Que se celebra en Barcelona durante el mes de marzo Así que, por lo tanto, pues veríamos antes el LG G6 Que el próximo book insignia de Samsung Que el Samsung Galaxy S8 Amigos, amigas, hasta aquí los rumores Os lanzamos una pregunta que podéis contestar en los comentarios Porque ya sabéis que vuestra opinión es muy importante para todos nosotros Os lanzamos la pregunta, ¿Cómo crees tú que será el próximo LG G6? Amigos, amigas, muchas gracias por vernos Si te ha gustado este vídeo de noticias, no olvides darle un buen like Y si te gusta el contenido de este canal de Habitantes TV No olvides suscribirte para estar al tanto de todos nuestros vídeos Nos vemos en próximos vídeos Chao Chau 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 Chau